El presidente del gobierno ha adelantado que este miércoles se decidirá sobre la duración de las cuarentenas tras conocer la opinión de los expertos en la reunión de la ponencia de alertas. Durante su rueda de prensa de balance del año, Sánchez ha referido al trámite parlamentario de la reforma laboral y ha asegurado que es de sentido común que el Poder Legislativo avale el acuerdo con los agentes sociales. Por otro lado, ha celebrado que el gobierno haya podido cumplir su promesa de que los hogares españoles no iban a pagar una factura de la luz superior a la de 2018. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles para presentar el informe de rendición de cuentas del Ejecutivo correspondiente a 2021. El gobierno ha asumido 1.481 compromisos, de los cuales ya ha cumplido el 42,7%. En segundo lugar, en el año 2021, solamente en el año 2021, se han cumplido el 19,3% del global de compromisos que se eleva hasta el 26,4% de los adquiridos en el discurso de investidura y al 24,1% de los compromisos suscritos en el acuerdo de coalición progresista. Asimismo ha puesto a los agentes sociales como ejemplo por lograr acuerdos como la reforma laboral y la reforma de las pensiones. Reformas todas ellas que cuentan con un amplio acuerdo social, como es por ejemplo la reforma laboral o la reforma de las pensiones, gracias al sentido de Estado, y quiero volver a repetirlo, gracias al sentido de Estado de los agentes sociales. En cuanto a la crisis del coronavirus, Sánchez ve evidente que la situación actual de la pandemia es radicalmente distinta porque España está mejor preparada y dice que el gobierno apoya las medidas que toman las comunidades autónomas como la reducción de la cuarentena. Simplemente decirles que hoy se está produciendo la reunión de la ponencia de alertas y que esta tarde se tomará la decisión. Vamos a esperar a ver qué es lo que nos dicen los técnicos y posteriormente a lo largo del día de hoy se tomará esa decisión que lógicamente es muy importante para muchísimos compatriotas. En definitiva, seguimos trabajando y seguimos tomando medidas. Eso es lo que está haciendo el gobierno de España en ese ejercicio de cogobernanza en el que estamos empeñados todos, cada uno desde sus ámbitos de competencia. Por otro lado, el presidente del gobierno ha puesto también a los habitantes de La Palma como ejemplo de solidaridad, resistencia y optimismo debido a la erupción del volcán y lo ha trasladado a todos los españoles como la mejor receta ante lo que está por venir. Gracias por ver el video.